Una fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador ayer saliendo de Palacio Nacional, aquí se los mostré ayer, vamos a recuperarla. Es una fotografía a bordo del famoso Yeta Blanco, que se convirtió además de la primera imagen del inicio de esta controversial gira del mandatario mexicano a Estados Unidos, pues derivó en una ola de comentarios como sucede en todo lo que tiene que ver con el gobierno y con el presidente, comentarios a favor, comentarios en contra, de si el Yeta, de si es bueno, de si es malo, de si es seguro, de si es inseguro, de si se está... En fin, todas las cosas que se dicen en redes sociales, cualquiera puede ir a redes sociales y encontrar sobre el Yeta Blanco todos estos tipos de posturas, a favor y en contra. Pero, dentro de todo de lo que hay en redes sociales que pudiera formar parte de este ambiente de división y de polarización que hay por todo y para todo en México, alguien se tomó el tiempo y la, digamos, la curiosidad de ir al Registro Público Vehicular, al Repube, que es una plataforma que está disponible en internet, ingresó las placas del automóvil presidencial del Yeta y encontró que la matrícula del Yeta Blanco modelo 2013, en la que iba el presidente López Obrador ayer, aparecen asignadas a una camioneta Ford 7350, es el modelo, registrada en el año 2005, originalmente en Oaxaca, y emplacada nuevamente en octubre de 2019 pasado, aquí en la Ciudad de México. Eso fue lo que mostró el dato del Registro Público Vehicular, que es una plataforma que maneja, opera y administra el gobierno federal, en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y en la que se supone, todos los que tenemos un automóvil, podemos meter los datos, las placas de nuestros coches, de nuestro coche, de nuestro vehículo, de nuestra moto, lo que tengamos como vehículo, pero que tenga una placa, que pague una tenencia, que pague un registro, independientemente del estado en el que se lleve a cabo la consulta, y aparecen los datos del vehículo. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, alguien se toma ayer este ejercicio y hace la consulta. Bien, ¿qué es lo que surge? Una evidente irregularidad o inconsistencia en el registro vehicular. Esta mañana, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, reconoce que las placas del yeta blanco del presidente López Obrador, o en el que viaja el presidente López Obrador en la Ciudad de México. Efectivamente, tiene las placas 625YPH. Ese vehículo también fue registrado ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México el 30 de noviembre de 2012, con el número de serie, la del automóvil, a nombre de Rosario Alejandro Esquerverdugo, que es un funcionario que trabaja muy cercano con el presidente López Obrador. Bien, ¿cuál es el tema? ¿Y a qué vamos? ¿Qué es lo que quedó de manifiesto? Si esto le pasa a un vehículo oficial en el que viaja el presidente de la república, en el que por alguna razón hay una inconsistencia de este tamaño, y los datos, la misma placa que tiene el automóvil en la que se mueve el presidente, la tiene una placa, la tiene una camioneta, que quién sabe si exista o no, si tenga, aparentemente ninguno de los dos automóviles tiene reporte de robo, o la pregunta es, ¿realmente esta plataforma está actualizada? ¿Sirve? ¿Tiene información correcta? ¿Alguno de los automóviles, la camioneta tal vez tenga reporte de robo? Se supone que esta plataforma está ahí justamente para que usted y yo tengamos la certeza de que cuando hacemos una consulta, la información que aparece ahí es la correcta. Es decir, si yo quiero comprar un automóvil, puedo checar las placas, se supone, en el Repube, y el Repube me dice, efectivamente, este coche, este es su historial, y estas son sus condiciones. ¿Qué sucede si yo hago la consulta al Repube, compro un automóvil de segunda mano, por ejemplo, a un particular, y resulta que el automóvil es robado? Bueno, pues lo que dice hoy la ley, en términos generales, es que quien tiene la responsabilidad legal, penal, soy yo, el comprador, aunque sea de buena fe. Otro escenario es que si ese automóvil, con ese registro, con esas placas, tiene un accidente y una persona muere, el responsable, inicialmente, y a quien busca la autoridad, es a nombre de quien esté el coche en el registro, por ejemplo. Otra de las cosas que pueden suceder es que el automóvil sea robado, no sea reportado a tiempo, o sea reportado y el dato no sea subido a la plataforma, y si se comete un delito con el automóvil, el primer responsable es a nombre de quien está el registro. A lo que voy, amigos y amigas en el país, es que esto, que pareció algo aparentemente sencillo, y sin mayor trascendencia, y que dio para molestar o elogiar al presidente, es lo de menos. Lo que esto revela, es que en este país, no tenemos, fíjense ustedes, no tenemos un documento de identidad como mexicanos. La credencial para votar, no es un documento, se le da ese valor, pero no es un documento, una cédula de identidad. Empezó un proyecto con Calderón, que terminó en el fracaso, lo repitió Peña Nieto, y es la hora en la que no se dice nada del tema. El registro de vehículos comenzó como una iniciativa desde Ernesto Zedillo, y es la hora que en México no hay un registro confiable de vehículos, y es la razón por la que los delincuentes tienen tanta facilidad para armar caravanas, camionetas, etc., porque nadie hace el registro, nadie tiene el registro. Y es la razón por la cual el robo de automóviles y de vehículos en México es un lucrativo negocio, porque la autoridad no tiene herramientas y elementos para poder ubicar un automóvil rápidamente. Vicente Saldívar, presidente de la Unión de Transportistas de Carga y Turismo de la República Mexicana, dijo el pasado mes de junio, Mientras el Repube se mantenga solo como un trámite que no demuestre su efectividad en la recuperación de unidades, robo y venta ilegal de autotransportes y refacciones, esto seguirá siendo un problema sin fin en la República Mexicana. Sin fin. Así que hoy queremos hacer énfasis como algo que ha llevado, porque es un trámite voluntario, si se quiere esto del Repube, no es obligatorio. Pregunta para los señores legisladores de todos los partidos, senadores y diputados federales, ¿cuándo le piensan entrar al tema? Pregunta para el secretario de Seguridad Pública Federal, el señor Alfonso Durazo, ¿cuándo va a venir la iniciativa, señor secretario, para que en México haya finalmente un ordenamiento en serio, sin tintes políticos, ni económicos, ni fiscalizadores, pero sí por tema de orden y de seguridad, para que en este país finalmente haya un padrón confiable de vehículos? ¿Cuándo, pregunta para todos como sociedad, estaremos dispuestos a rendir cuentas en ese sentido? Porque nadie está de acuerdo con que el gobierno sepa en dónde están los datos. Vaya tema, ¿no? Vaya tema, ¿verdad? 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 ¡Gracias!